Día se te pasa Día se te pasa Notograph Día se te pasa Día se te pasa No te hizo teства No Me encanta afla a ninguén, mi desamor quien te empapó Me encanta afla a ninguén, mi despañón quien te empapó Me encanta afla a ninguén, mi desdor quien se te sentí Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien está sufri Día se te pasa, noti se te chiga, el tiempo se te va Ya hace día en casto chau Día se te pasa, noti se te chiga, el tiempo se te va Ya hace día en casto chau Es sobo, es sobo de mi pensamiento Es sobo, es sobo de mi pensamiento Me encanta afla a ninguén, mi desamor quien te empapó Me encanta afla a ninguén, mi despañón quien te empapó Me encanta afla a ninguén, el desdor quien se te sentí Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Sin sentimiento y sin solución para resolver situación Por eso que me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Para mover el corazón, la ilusión de mi pañón Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Cada noche es un sueño, cada día más amor Cada noche es un sueño, cada día más amor Es sobo, es sobo de mi pensamiento Es sobo, es sobo de mi pensamiento Cada noche es un sueño, cada día más amor Cada noche es un sueño, el sufrimiento quien se sufre Es sobo, es sobo de mi pensamiento Es sobo, es sobo de mi pensamiento Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Me encanta afla a ninguén, el sufrimiento quien se sufre Así que me encanta afla a ninguén, el sufrimiento que se sufre